Esta pachanga chica se pone cada vez mejor, ya que cuando regresemos tendremos lo que todos están esperando, el dueno final. Las tres finalistas, Mariana, Victoria y María Ángel, competirán en la gran final al ritmo de Enrique Iglesias featuring Ludacris, con su tema Tonight. Estas tres chicas se ve que harán hasta lo imposible para ganarse su galería en Telemundo.com Y la competencia se ha puesto buenísima, así con el concurso de duelo, donde además las chicas parecen que están en un certamen de belleza. Así es Connie, porque están guapísimas, pero aparte de lindas, van a tener que demostrar quién baila mejor. Y eso lo van a hacer al ritmo de Enrique Iglesias con Tonight I'm Loving You. El duelo final, Enrique Iglesias featuring Ludacris, Tonight. El duelo final, Enrique Iglesias. El duelo final, Enrique Iglesias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.